Aquí comienza un programa de televisión diferente. En los próximos 30 minutos, usted no podrá despegarse de la pantalla. Ya está pronto para salir al aire nuestro conductor, Jorge Bonica. Hace muchos años es la imagen de la veracidad en el periodismo. Se incienden las luces, se prenden las cámaras. Aquí comienza La Pura Verdad. ¡Adelante, Jorge! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Bienvenidos a La Pura Verdad. Un nuevo programa, hoy semanal, como ya es costumbre, gracias a los 21 canales de televisión que emiten nuestro programa en todo el país. El saludo para ellos y el agradecimiento reiterado, no solo mío, sino de toda la gente que trabaja, toda la producción, toda la gente que está detrás de cámaras de La Pura Verdad. Vamos a comenzar con un programa con muchos temas, muy picantes, sin duda, que ustedes van a disfrutar y van a comentar toda la semana, seguramente. Vamos a comenzar con una visita especial que hicimos a un colega, Rubén Sánchez. Él vivió muchos años, muchos, creo que 30 años, en los Estados Unidos, en Nueva York. Allí se desempeñó como periodista, no solo de radio, sino también de televisión. Fue un líder de la gente uruguaya, por aquellos lares. Y se volvió al Uruguay hace unos cuantos años atrás. Hoy está haciendo un programa de radio en Radio Fénix, pero no es un programa cualquiera. Él nos va a explicar. Es un programa anticomunista. Creo que es el único que hay en Uruguay. No sé, en otros países, pero en Uruguay no conozco otro. Lo fuimos a buscar el estudio, salimos a la puerta de Radio Fénix, y esta es la entrevista con Rubén Sánchez. Muy polémica, sin duda, ¿eh? ¿La vemos? Los invito. Dijimos, ya estamos con Rubén Sánchez. Aquí en la puerta de Radio Fénix, ha hecho un pequeño paréntesis de su programa, francamente, para conversar con la pura verdad. Rubén, un gusto saludarte. ¿Cómo te va, Jorgito? Un gusto de que estés acá con nosotros, y como tú bien dijiste, hicimos apenas un pequeño corte para venir a charlar contigo. Bien, ¿cómo te va ese programa? Hay un programa muy especial que se define como anticomunista, y es el único, ¿no? Sí, sí, total. Anticomunista total, por la libertad de nuestros prisioneros políticos, y me va realmente muy bien. Hay mucha, pero muchísima audiencia. Estoy muy contento de todo eso. Y, bueno, estamos ahí en esa lucha que no vaya a creer que es fácil, porque, lamentablemente, la emisora está transmitiendo fútbol también, y a veces, por partidos de equipos que difícilmente tengan incluso hasta sedes, sedes, ¿no? Que tengan sedes, cortan el programa y, bueno, es una falta total. Estamos en un país equivocado. Hay cosas que no se entienden en radio. Hay gente que maneja radio y que no tiene la menor idea de cómo manejarla, y ese es el dolor que tenemos, ¿no? De que se nos falta mucho el respeto. Igualmente, Rubén, tenés absoluta libertad de lo que decir en el micrófono. Total, total, total libertad. Y si no, no estaría haciendo nada. Total libertad. Y realmente yo le doy incluso a la dirección de esta emisora, estoy muchas veces criticándolas, porque de mañana esto es un paraíso comunista. Son todas programas comunistas. Y da lástima que mientras en Europa están tirando el comunismo abajo y todos aquellos que sufrieron el comunismo y no quieren saber nada con él, prohíben cualquier tipo de manifestación comunista, acá en esta emisora, de mañana abundan los programas comunistas. Es triste, sí. Es otra. Y vos conociste esta emisora, Jorge. Es otra emisora. ¿Cómo evaluás el gobierno de la calle Pou en este primer año y medio, con pandemia y sin pandemia? Porque hay dos análisis que hacer, ¿no? Sí, por supuesto. Yo te digo la verdad, en este momento no quiero pegarle. Yo no quiero pegarle. Con esto quiero decir de que sí debiera de pegarle, pero no quiero pegarle todavía. Quiero que pase el tiempo. Quiero que él me demuestre que yo estoy equivocado, de que realmente el voto fue muy importante, el que dimos, que no nos sentimos defraudados, que la pandemia tuvo mucho que ver, bla, bla, y todas esas cosas que se nos dicen, pero que por dentro no la creemos. Llegado el momento, cuando esto continúe así, sí le voy a pegar, porque siempre le pegué a todos aquellos de que, desde mi punto de vista, jugaron con el voto nuestro. Bueno, contigo hemos hablado muchísimo al respecto, ¿verdad? Esto de estar en esta plancha política que nos da la Corte Electoral, un fraude ya de por sí, porque uno vota a un tipo que nunca más lo vemos en el Parlamento, aparece como cónsul, quién sabe en qué país, en fin. Es una barbaridad, una vergüenza, la democracia de este país. Hay cantidad de cosas que no me gustan de este gobierno, pero ya te digo, me tomé, yo mismo me comprometí a no pegarle todavía a Jorge, pero si sigue así, no voy a tener más remedio. Bueno, paciencia es lo que hay que tener, y esperar que ese voto que se le dio a esta coalición responda en su momento. Rubén, te agradezco enormemente estos minutos, en la pura verdad, y tu saludo, 21 canales de televisión ya tenemos en el interior que nos están viendo. Sí, o sea, hoy por hoy, soy uno de los tipos más populares en todo el país, con 21 canales. Vaya el saludo a todos los uruguayos ahí donde se encuentren, y entre todos, ¿no? Hacer fuerza para que nos vaya bien, y pongámosles una vez más el hombro a nuestra patria, y salgamos todo el mundo a vacunarse. Gracias, Rubén. A ti, Jorgito. Les dije que iba a ser polémica, y es polémica sin duda. Rubén lo explicó gracias a él, gracias a las autoridades de Radio Fénix que nos permitieron estar allí y entrar y conocer los nuevos estudios de esa emisora de la calle Canelones en Montevideo, donde hemos nosotros también realizado diferentes programas. Y lo quiero destacar, una radio libre, absolutamente libre, donde me sentí absolutamente bien realizando mis programas. Así que el saludo para todos ellos, y también el reconocimiento, cuando una emisora o un canal de televisión muestra absoluta libertad para los temas que trata un periodista que conduce un programa. Nos vamos a otro periodista, y otro tema también polémico, donde reconozco que puede haber distintas opiniones. Me voy a hablar de Daniel Banchero. Daniel Banchero también es un periodista de muchísimos años en radio y televisión, y es un poco cara visible de Tenfield en los programas que hace de los estadios, en las transmisiones de los partidos de fútbol. Él siempre está a la entrada, en el estadio mismo, entrevistando a los dirigentes e informando, como nadie, toda la actualidad de la Asociación Uruguaya de Fútbol. ¿Qué es lo que pasó? Bueno, Daniel Banchero dijo algo que no le gustó a las autoridades de la Asociación Uruguaya de Fútbol, que uno puede estar de acuerdo o no con lo que dijo Banchero, o lo que opinó Banchero. Pero lo que no estamos de acuerdo, y eso es lo que hoy queremos destacar, en la actitud que tuvo el presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol, y me imagino todo el comité ejecutivo que él preside, fue aplicarle a Banchero, por lo que dijo, el derecho a admisión al estadio a todos los eventos de fútbol organizados por la AUF. ¿Y qué es lo que ocurre con esto? Lo dejó sin trabajo. Banchero trabaja adentro de un estadio y ahora no puede ingresar en la transmisión de Tenfield a realizar su tarea, la que viene realizando hace decenas de años. Entonces, yo opino, y lamentablemente veo que estoy muy solo en este reclamo, que la actitud tomada por la Asociación Uruguaya de Fútbol fue dirigida específicamente a dejar sin trabajo al periodista. Y eso no lo comparto, no lo comparto de ninguna manera, porque si no, ¿dónde queda la libertad de expresión? ¿Dónde queda la libertad de prensa? Reitero, lo que ha dicho Banchero o lo que diga cualquier periodista puede ser recuido en el Poder Judicial, haciéndole un juicio por difamación, por injurias. Tiene todo el derecho del mundo o pedirle al periodista que se retracte o intentar conciliar extrajudicial. Pero creo que esta medida tomada por el presidente Alonso va dirigida a dañar económicamente al periodista. Y lo tomo entonces como una venganza. Y eso no va conmigo. Por lo menos conmigo no va. No sé el gremio de los periodistas, al cual no pertenezco. No sé por qué algún otro periodista deportivo no pone las barbas en remojo y dice hoy le tocó a Banchero. Pero mañana le toca a Bussan, le toca a Kessman, le toca a cualquier periodista que la asociación diga no me gustó lo que dijo ni cómo lo dijo tal periodista y le aplico el derecho a admisión. No puede ingresar a ningún estadio que haya un evento futbolístico organizado por la UF. Pero de esta manera Banchero queda sin trabajo. Yo tengo entendido que Tenfield está apoyando a Banchero. Que no lo dejó de a pie ni lo dejó sin trabajo. Esa es una medida gratificante que destaco enormemente de la empresa Tenfield. Y mire que yo no le chupo la media a nadie. Podrán decir que Banchero es mamadera, como dicen en las redes sociales, lo que quieran. Primero, es amigo mío. Segundo, defiendo la libertad de expresión y la libertad de prensa. Por consiguiente, reclamamos, como hacemos siempre, que la asociación levante esa sanción, que Banchero pueda volver a trabajar y que si tienen alguna diferencia con Banchero o con quien sea, conmigo mismo, bueno, recurran a lo que tienen que recurrir. A las armas que le da la Constitución de la República. A las armas que le da la ley de prensa. Pueden iniciar un juicio penal por difamación e injuria y lograr inclusive que el periodista se retracte o que pida disculpas. O que finalmente un fiscal acuse y el juez hasta puede meter preso al periodista. Porque es un juicio penal. En eso estamos siempre los periodistas expuestos a ir presos. Eso sin ninguna duda. Entonces reitero, dejar sin trabajo me parece que fue una medida que tuvo muy mala leche. Dirigida exactamente a no permitir trabajar al periodista que dijo algo que ellos califican de inconveniente. Vamos a la primera pausa de nuestro programa. Les dije que empezamos muy picantes con dos periodistas. Ya volvemos inmediatamente para el segundo bloque de La Pura Verdad. Por tan solo 100 pesos por mes recibe en tu celular el programa de radio, el programa de televisión, La Pura Verdad y el afamado semanario El Bocón. Además, todas las noticias minuto a minuto con el estilo de Jorge Bonica, Colectivo Habitat 115035 Red Pagos Cuenta mi dinero 1-108-181-9 Apoya al periodismo independiente y sin ataduras. Comunícate con Jorge al 098-344-228 Gate Uruguay Despachantes de Aduana Servicio rápido, eficiente y eficaz. Nuestra principal labor es la liberación de sus mercancías en las principales aduanas del país. Consultanos. Te asesoramos sin costo. Email gateuruguay.com WhatsApp 099-48-73-24 Gate Uruguay Despachantes de Aduana Llegó la solución para todas sus necesidades de construcción. Llegó Vila Construcciones Construcciones nuevas a los mejores precios de plaza Reciclaje de antiguas construcciones Reciclaje de baños y cocinas Totalmente a nuevos Carpintería en madera y aluminio Techos en isopanel Termine con sus problemas de techos con nuestras impermeabilizaciones Son las mejores del país Trabajos garantizados en yeso Vamos a todo el Uruguay Trabajos ante el Banco de Previsión Social Vila Construcciones Teléfono 098-941-722 Vila Construcciones ¿Tenés proyectos? ¿Tenés ilusiones? ¿Querés viajar? ¿O tener tu propio auto? ¿Comprar tu terreno? ¿Refaccionar tu casa? ¿Y por qué no? Atreverte a soñar Para todo eso Tenés CACSOE Tu cooperativa de ahorro y crédito Más de 30 años Cumpliendo con los sueños de los uruguayos CACSOE Siempre de tu lado Continuamos En la pura verdad con ustedes Con otro tema que tiene también relación con el fútbol Bueno, el pueblo uruguayo es política y fútbol, ¿no? Hoy estamos con el fútbol Porque tenemos algo que es absolutamente primicia De la pura verdad En la asociación uruguaya de fútbol En el Semanero del Bocón Habíamos denunciado Un problema grave que hubo entre dos equipos El Club Defensor Sporting Y Rentistas Fútbol Club Hubo una transferencia De un jugador de defensor a rentistas Es este Cristian Oliveira Hoy jugando en Peñarol Bueno, Cristian Oliveira tuvo un campeonato de apertura Del año pasado que fue magnífico Fue el goleador Eso le valió el interés de clubes del exterior Y fue transferido a España Al Club Almería de España Allí jugó muy poco Muy poco Y volvió en préstamo a Peñarol Y lo está haciendo en este momento Tres millones y medio de euros Fue la transferencia a Almería Y allí empieza un litigio Defensor reclama un porcentaje del pase Que había quedado estipulado En un contrato Que hicieron un convenio Entre ambas instituciones Pero qué es lo que pasó Y estas son las cosas Que la Asociación Uruguaya de Fútbol Debería preocuparse realmente Pasó que desapareció el convenio De la sede de rentistas Donde había una copia También desapareció De la sede de defensor Increíblemente El club interesado en cobrar Ese 30% Que era nada más ni nada menos Que un millón de euros Bien Fueron a la asociación Lo dirigente defensor Seguros que allí estaba Una de las copias La original Donde firmaron el convenio Y registraron ambas instituciones Cuando el pase de Olivera A rentistas Y cuál fue la sorpresa También se perdió En la Asociación Uruguaya de Fútbol Si esto quedaba así Nada más ni nada menos Que no había prueba Escrita, documentada Ninguna De ese convenio Y defensor Se queda sin cobrar El porcentaje estipulado Reitero Estamos hablando De un millón De euros Nada más ni nada menos Bien Defensor siguió Fue a la asociación Un tribunal Tenía que Finalmente decir A ver qué pasaba Porque lo único Que había como documento Era una fotocopia Que un parcial De defensor Que había llevado Defensor A Olivera Cuando era jovencito Tenía en su poder En ese momento A raíz de esa fotocopia El tribunal Tenía que dar Un fallo Favorable defensor O contrario defensor Allí fue Que En la AU Se dieron cuenta Que estaban Cometiendo un error Garrafal Buscaron bien Y apareció El convenio Una vergüenza Que en una institución Como la AU Tan importante Pasen meses Y digan No encontramos Un convenio Aquí firmado Como por arte De magia Yo no creo Que fue tanta Meaja Sino fue Arrepentimiento Apareció El convenio Original Pero este Aquí Que eso no terminó Y miren la historia Como termina Termina Que Al aparecer El convenio La asociación Llama A los firmantes Al presidente Defensor A quien Era el presidente De rentista Mario Brussin Y al jugador Cristian Olivera Demoran Chicanas Para ir a reconocer La firma Que no se podía Que estaba concentrado El jugador Finalmente va Mira el convenio Señala la firma Y dice Esta No es Mi firma Lo mismo Dice El ex Presidente De rentistas Que no era Su firma Bien Que es lo que quedó Por hacer Bien La asociación Contrató Un peritaje Cablegáfrico Para que diga Si es O no La firma Original En la asociación Estaban seguros Que era original Habían firmado Delante de ellos Habían sido Registrados ahí El peritaje Demoró Mucho más De lo esperado Pero nosotros Tenemos La resolución De ese peritaje El perito Califra Dijo Claramente La firma De Cristian Olivera En el convenio Y la firma De Mario Burstein En el convenio Es Original Es la de ellos Pertenece A cada uno De ellos Mintieron Simplemente Fue una mentira Hay una apelación Que hace rentistas Ahora Que se va A dilucitar En los próximos días Pero lo cierto Es que En esta instancia Quedó claro Y contundente Que aquí Mintieron ¿Qué es lo que pasa? Y lo que pasa Es muy claro Siempre dijimos Que el fútbol Era una mafia Mucho peor Inclusive Que la política Aunque les parezca mentira Acá hay interés De no pagar Ese millón de euros Y se utiliza Todo tipo De chicana Para que esto ocurra Lo cierto Que defensor Y esto es exclusivo Está redactando En este momento Una denuncia penal Contra varios actores De toda esta telenovela Y van a ver Si no hubo Un intento de estafa A la institución Violeta Del Parque Rodó Vamos a la segunda pausa Venimos con el tramo final Ya De este Programa La pura verdad Ya volvemos Por tan solo 100 pesos por mes Recibe en tu celular El programa de radio El programa de televisión La pura verdad Y el afamado semanario El Bocón Además Todas las noticias Minuto a minuto Con el estilo De Jorge Bonica Colectivo Habitat 115035 Red Pagos Cuenta mi dinero 1-108-181-9 Apoya el periodismo independiente Y sin ataduras Comunícate con Jorge Alicero 98-344-228 Al norte de la capital Termal del país Se encuentra El primer 5 estrellas De aguas termales Arapey Termal Resort & Spa El mejor lugar Para los momentos Inolvidables Arapey Termal Resort & Spa Cerca de 18.000 Accidentes de tránsito Se registraron En todo el país Durante 2020 Más de 22.000 lesionados Y casi 400 fallecidos Detrás de esos números Que impactan Hay personas Los accidentes de tránsito Son la principal causa De muerte de niños y jóvenes En lo que va del 2021 Las cifras ya muestran Una mejora Gracias a la prevención Y conciencia de todos Estamos a tiempo De que esta No sea una nueva pandemia Respeta las señales No uses el celular Mientras vas al volante Y evita excesos De velocidad Junta Departamental De Maldonado En el marco del plan De inspecciones zonales Seguimos recorriendo Los barrios Y las localidades De todo el país Para detectar Y denunciar Situaciones de estafa O hurto De energía eléctrica Existen quienes Se esfuerzan Por cumplir Mientras algunos Aún pudiendo Eligen no hacerlo En Ute Trabajamos para transformar Con energía Nuestro país Ute En Canelones Comenzó el programa De erradicación De basurales Transformamos un basural En un espacio Limpio y recuperado Para la comunidad A partir de acciones De limpieza Educación ambiental Control y vigilancia Apostamos a seguir Cambiando nuestros barrios Seguimos haciendo historia Para cambiar el futuro Productora televisiva Internacional Román Producciones Desde Mercedes Uruguay Para 45 países En los 5 continentes Una ventana Al mundo latino Y llegamos al final De la pura verdad Antes les vamos a mostrar Este video De Canal 8 De Trinidad Donde el ex intendente De Flores Actual diputado Fue subsecretario Del Mides Hombre de confianza De la calle Po Hizo estas declaraciones Super polémicas Mírenlas Por diferentes motivos No solo en Flores Eso es lo llamativo Sino que Esto sucedió En muchos lugares Del país Daba la casualidad Que muchos médicos Resetaban Remedios Que sabían Que no existían Daba la casualidad Que muchos médicos Resetaban Médicos Remedios extremadamente caros Que no había disponibilidad Este Y bueno Se fueron ajustando Perillas Se fueron acomodando Los procedimientos Van a haber cambios Van a haber cambios nuevos En los próximos días Ya va a haber Un encargado nuevo En la farmacia Del hospital De nuestro departamento Y el compromiso Del director Julio Álvarez Y del equipo Que está al frente De solucionar Y dar por superado Este tema Usted Bueno Deja entender Que puede haber Otro tipo De Motivos Entonces De esta situación Sin lugar a dudas Esto no se lo explora Esto se está dando Muchas policlínicas Del país Da la casualidad Que muchas policlínicas Este Algunos médicos Que Este Resetan Los remedios Que saben que no hay Da la casualidad Que en muchas policlínicas Del país Hay médicos Que recetan Medicamentos Que saben Que es muy difícil Conseguir Este Pero bueno Este Cada cual sabrá Lo que hace Lo real y concreto Es que Nos estamos preocupando Por la población Del departamento Porque en definitiva A la población Del departamento Lo único que le interesa Y quien necesita De la ayuda del Estado Y de recurrir A la farmacia Y los hospitales Que Su problema de salud Tenga solución Y que estén los medicamentos Y bueno Eso es lo que tenemos Que Tratar de lograr Y lo que estamos Comprometidos a hacer Que hemos avanzado bastante Y como te decía Esperemos que quede Completamente solucionado Con el correo De los próximos días De verdad No estamos de acuerdo Con Armando Nos parece un disparate Tirar Una Una Información Que no está Probada Y segundo Que sería una Confabulación De médicos Profesionales De todo el país Que Quieren Embromar Al gobierno Dándole a los pacientes Medicamentos Que saben Que no van a conseguir Un disparate Debería pedir disculpas Armando Sinceramente O está viendo Muchas películas De ciencia ficción Nos estaremos Reencontrando La semana que viene Gracias a todos Por permitirnos Entrar A sus hogares Hasta la semana Que viene Seguramente usted Se quedó con ganas De ver mucho más Dentro de siete días Volveremos nuevamente Con otro capítulo Aún más emocionante Y revelador Será Hasta que Jorge Bonica Les diga Bienvenidos A conocer La pura verdad